Es que tiene que ser protagonista, si no... ¿Verdad? ¿Que sí? No eres protagonista, ¿quién es? Claro. Si no revienta, a lo mejor sale una foto buena de la perra, ¿sabes? Se lo hagan todo. Venga, bebe, que parece que... Se está poniendo la barriga. Se está poniendo la barriga a la verde de agua. ¿Que no va a coger el transporte? Que tengo que aguardar. Porque no es tan como no, ¿no? Porque no es tan como una cosa. Pero no es tan como un ombro de agua. Por ejemplo, tu tienes que acompañar, ¿es que tal? Opa, ¿qué es? Que tal? Venga, te estoy bajando. No, 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 no... En cuanto con el avión. ¡Has pedido! No, 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 no... ¡Nos supo! Gracias.